15 personas que se convirtieron en estrellas de Hollywood por casualidad. Ellos no estudiaron en escuelas teatrales ni soñaron desde la infancia con protagonizar películas. Simplemente estuvieron en el lugar adecuado a la hora correcta, como si estuvieran destinados a ser estrellas. Reunimos unos casos extraordinarios de cómo algunas estrellas llegaron a Hollywood solo debido a las circunstancias. O bien, el destino. El carpintero Harrison Ford, cambiaba chapas en un estudio de cine cuando llamó la atención de George Lucas, un cineasta estadounidense, creador de las sagas fílmicas de Star Wars e Indiana Jones. La azafata Evangeline Lee, regresaba a casa después de un vuelo cuando la vio por accidente un agente de modelaje. Tras haberse perdido, el músico principiante Will Smith, le pidió indicaciones a un peatón que resultó ser el vicepresidente de Warner Brothers. Al pequeño Bruce Willis siempre le ponían apodos ofensivos porque tartanudeaba. El niño decidió, o sigo siendo un fracasado o me supero. Y se inscribió en el teatro escolar. Natalia Portman de 11 años estaba en una pizzería después de una clase de baile, donde la vio un agente de modelaje y la invitó a hacer una sesión fotográfica. Clint Eastwood sobrevivió de milagro a un accidente aéreo y fue invitado a un noticiero donde su rostro llamó la atención de los agentes. Yason Statham vendía accesorios y perfume en las calles de Londres. Lo vieron en un centro comercial y lo invitaron a hacer parte de la campaña publicitaria de la marca FUG. Steven Seagal enseñaba a Aikido. Uno de sus alumnos era un agente que lo invitó a probarse en un set cinematográfico. La joven Rosario Dawson estaba sentada sobre los escalones de uno de los rascacieros en Manhattan, donde la vieron unos guionistas. Decidieron que era perfecto para uno de sus papeles. Eymes Herotlis Pratt, fue visto por un agente de cine y famoso durante su turno en la cafetería. Millones de seis años cantaba para entretenerse mientras esperaba a su mamá en una estética. Una mujer lo oyó y llamó a un conocido que resultó ser agente de talentos. La hermosa Eva Méndez decidió ayudarle a su vecino fotógrafo a hacer un portofollo. Sus fotos terminaron en una agencia de modelaje. Aston Kutcher simplemente estaba sentado en un bar cuando se le acercó un desconocido y lo invitó a participar en un concurso de modelaje. Aston decidió probar suerte y ganó. Marilyn Monroe, una simple trabajadora de una fábrica, estaba rociando un material refractario sobre los aviones en una empresa militar y la fotografiaron. Su foto llegó a una revista donde la vieron unos agentes. ¿Qué te parece? ¿Fue el destino o la casualidad? Deja tu comentario. Dale like y suscríbete para más videos. Que tenga un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!